Record in this computer. Raíces de un polinomio. ¿Qué eran las raíces de un polinomio? ¿Se acuerdan? Ustedes lo vieron la semana pasada, en la clase pasada. Eran los números que cuando los reemplazabas por X te daba cero. Más o menos. Cuando cruza el eje X, bien, sí, pero vamos a la definición. Eran los valores de X... que hacían que el polinomio diera cero. ¿Se acuerdan? Da como resultado... Bien, ahí está, Nico. Valores de X para los que el polinomio da como resultado cero. Perfecto. ¿Bien? Son los valores de X para los cuales el polinomio se anula. Es decir, es igual a cero. ¿Bien? Fíjense acá lo que yo les había dicho la otra vez. El grado del polinomio, el grado, ¿se acuerdan del grado? El número máximo al que está elevado el... digamos, el término que tiene el mayor exponente. Nos indica el número máximo de raíces que puede tener. Por ejemplo, si el grado del polinomio es 4, puede tener hasta 4 raíces. ¿Se acuerdan de eso? Se los dije. Bueno, Luciano, estoy grabando la clase, así que después se los voy a subir para que la puedas ver. ¿Está bien? Dale. Mucha suerte. Se está yendo Luciano, por eso le estoy hablando a él como si lo tuviera acá al lado. Bien. Por ejemplo, tengo este polinomio, x cuadrado menos 3x menos 10. Tenemos que analizar cuatro posibles raíces. O sea, cuatro números y ver si son realmente raíces. ¿Bien? ¿Qué nos dicen? Analiza si 5, si 1, si 0, y si menos 2 son raíces del polinomio P. ¿Bien? ¿El polinomio de qué grado es? Un grado 2. ¿Bien? O sea, ¿cuántas raíces como máximo puede tener? Dos. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Reemplazamos por el primer valor todos los valores de x. O sea, en vez de p de x, ahora se llama p de 5. ¿Se acuerdan? Que era el polinomio expresado en un punto. Reemplazo donde hay valores de x por los números que me pide ahí. 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 10. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Menos 15. Menos 15, menos 10, menos 25. Más 25 da 0. ¿Bien? Vamos con el otro. Con 1. Reemplazo por 1 y me queda menos 12. Reemplazo por 0 y me queda menos 10. Fíjense que uno por ahí tiende a creer que una de las raíces es igual a 0. No, porque cuando hay término independiente, si yo reemplazo por 0, solamente se me van a hacer 0 todos estos términos, pero este no, ¿ven? Entonces, bueno, acá no se me hizo 0. Entonces, hasta ahora, de los tres números, tengo un solo número que me da 0 el polinomio. Vamos con menos 2. Y menos 2, pin, 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 saqué en la cuenta después y me va a dar 0. Entonces, ¿qué decimos? Que 5, el número 5, sí es raíz de P. ¿Ven? Porque 5 es el número por el cual yo reemplacé las X. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora analicemos menos... No menos 12. Analicemos que el 1, que es el número acá. 1 no es raíz. ¿Por qué? Porque no me da el resultado 0. 0 no es raíz. ¿Y menos 2? Bueno, y lo copié. Sí era raíz. Acá sí es raíz. ¿Ven que he ido copiando todo para abajo y no le cambié el no? Sí es raíz este, ¿sí? Porque me da 0. Bueno, ustedes saben entender estos errores. Polinomios ordenados y completos. Esto es una cosa muy sencilla de entender. Ordenados, ¿qué quiere decir? Y que estén... ¿Se acuerdan que eran orden decreciente o creciente? Listo. Y completo, ¿qué quiere decir? Que no le falten términos. Fíjense esto. Observen los siguientes polinomios. 3x cuadrado... x cubo, perdón. Medio menos... 1 medio por x cuadrado más 2x menos 1. Fíjense ese. ¿Está ordenado? Es ordenado y completo eso. ¿Y está ordenado en orden qué? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. De mayor a menor. Decreciente. Bien, muy bien. Y el compañero dice que está completo. ¿Ustedes están de acuerdo en que está completo ese polinomio? Sí. Sí. ¿Ven qué tienen? El término de mayor grado a la izquierda. Y después va bajando un grado hasta llegar al término independiente. Bueno. A ver que tengo un motoquero acá. Está probando su moto con la chica. 3x cuadrado, x cubo, cuadrado, x y acá no tengo nada. Entonces está ordenado y está completo porque están todos los términos. Fíjense en el de abajo. ¿Está ordenado? No. No. Ni creciente ni decreciente. ¿Y está completo? Sí. Sí. Sí, está completo. ¿Ven? Porque no le falta ningún término. Estoy viendo la prueba. Nos van a pedir que ordenemos un polinomio de forma creciente y nos vamos a equivocar todos por no leer. Sí, puede ser. Puede ser alejo. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Ambos están completos. Sin embargo, existe una diferencia entre ellos. ¿Cuál es? Y que no están ordenados. Nada más. Ordenamos el r y nos queda así. Y ahí podemos ver que tenemos el primer término que me da x cubo, el segundo que tiene x cuadrado, el tercero x y el cuarto es el término independiente. Ahí se encuentra ordenado y completo. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviese el término al cuadrado? ¿Cómo podríamos completarlo? Y ponemos 0x cuadrado. Debemos poner un término que incluya el x cuadrado, pero su coeficiente no tiene que ser un coeficiente nulo para que no afecte el valor del polinomio. ¿Está bien? Bien. Muy bien el ejemplo. Polinomios opuestos. Bueno, sencillo. Dado los siguientes polinomios. m de x y n de x. Ahí los tenemos. Están desordenados. Por lo menos el primero está desordenado o no. Y está completo el primero, ¿ven? El segundo está desordenado, ¿no es cierto? Claro. Y está completo, pero está desordenado. Bueno. Ordenamos el polinomio, bueno, ahí tiene el polinomio m y el n, ahí lo ordenamos, fíjense. El menos un tercio de x cuadrado pasa al primero porque es el término que tiene el grado mayor, después menos 2x y después el más 1. Y fíjense, comparen los dos polinomios. ¿Cómo son los términos? Totalmente opuestos. O sea que si nos pide sumarlo, se van a cancelar. Bien. Empecemos por el primero. Está muy bien lo que dijiste. Este término es opuesto a este. Acuérdense que el opuesto es el que tiene el signo cambiado. Es el mismo término, en valor absoluto, en peso, pero tiene el signo opuesto. Acá también, 2x es igual a 2x, pero el signo es el opuesto. Y acá, menos 1, también es igual a 1, pero con el signo cambiado. Bien. Lo particular de esto es que si yo lo sumo, o sea, coeficientes iguales, pero de signo contrario, entonces son opuestos. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Dos polinomios son opuestos cuando los términos semejantes tienen coeficientes opuestos. Fíjense que términos semejantes se refiere a los términos con el mismo grado. ¿Bien? Por ejemplo, cuadrado, x cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes de m? El coeficiente de m es un tercio. Y el coeficiente de n es menos un tercio. Entonces son opuestos. Dice, dos polinomios son opuestos cuando los términos semejantes tienen coeficientes opuestos. ¿Ven? Y la otra particularidad es que la suma de dos polinomios opuestos es cero. No, este no está. No, este lo tengo que... Tengo un segundo que lo anime porque si no es un embole verlo así. En serio que no está bueno. Pero miren la cantidad de... Esto que sí está bien. La cantidad de cosas que le he... Que he estado haciendo. Estaba como de las 12 del mediodía estoy con esto. Me gusta, está bueno, viste. Pero perdés más horas que... Mamita. Bien, la suma. Ahí está, pingue. Vamos a agregar esto. Está temblando acá. No sé, se mueve todo. Tengo una casa que tiene así como el techo. Tiene dos pisos. Digamos, el piso de arriba tiene el piso de madera. O sea que el techo de la cocina es de madera. Y cruje todo el día. Así que para quienes se asusten no debe ser muy lindo vivir acá. Bien. Este lo vamos a hacer con este coso. Ya termino. Segundito. Bien. Decí que este programa... A mí me encanta este programa porque encima, viste, lo editás rapidísimo. Hoy que me quedó ese... ¿Dónde dice resta? Resta. Ahí está. Bueno. Vamos a ver si sale. No sé, no lo probé. Pero vamos a ver si sale bien. ¿Dónde está? Voy a ver si sale bien. Voy a ver si sale bien. Voy a ver si sale bien. porque eso, bueno, me llevó bastante tiempo hacerlo. Fíjense la suma. Fíjense la suma. Solo se suman aquellos términos homogéneos de los polinomios. O sea, los términos semejantes. Sumando los coeficientes. Pero la parte literal, la de lo que sería el x cuadrado, por decirlo de alguna forma, ese queda igual. Eso, por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrado más 3x cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Vamos? 5x cuadrado. 5x cuadrado. Muy bien. ¿Y por qué alguien no dijo 5x a la cuarta? Porque se están sumando, ¿no? Multiplicando. Bien. Cuando se suman, solo se suman o restan la parte literal, la parte del coeficiente. La parte literal queda igual. Es como decir 2 manzanas más 3 manzanas. Vos no haces 5 manzanas al cuadrado. ¿Entendés? Lo que haces es la parte del coeficiente, lo que sumas, y la parte literal, que en este caso serían manzanas, la dejas igual. Entonces, acá tomás los términos que tienen x cuadrado y los sumás con los términos de x cuadrado. Los términos que tienen x solo y los sumás solo con los términos de x. No podés sumar x cuadrados con x. ¿Bien? Lo mismo para la resta. Funciona exactamente igual. 5 por 2. ¿Qué sería, Milagro, 5 por 2? No sé qué... Para mí que quiso poner 5 al cuadrado. 5x cuadrado. Ah, ese cuadrado, bonita, claro. No tienes el editor ahí. Bien. Entonces, es muy fácil. Yo tengo el polinomio P, que es x más 5x cuadrados menos 3x cuarta. ¿Está ordenado ese polinomio? ¿Está ordenado ese polinomio? No. No. No está completo tampoco. Bueno, pero ¿está ordenado? Bueno, claro. Está ordenado de forma creciente. Bien. Muy bien. Ordenado no significa que tenga que estar siempre decreciente. Ahí me gustó más, Mariano. Muy bien. Con ese simbolito se denomina la potencia. Está ordenado en forma creciente. Que no es en general como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros. Y como mejor nos sale para las cuentas. Bien. Y tampoco está completo. ¿A qué le falta? El término del x cubo. ¿No es cierto? Y obviamente también el término independiente. Pero bueno. No importa. Pueden no existir. Tranquilamente. Bien. Entonces. El segundo polinomio es q de x. Que es x cubo 2x menos 7. Fíjense que están desordenados. O sea. Hay uno que está ordenado en orden creciente. Y el otro en orden decreciente. Ustedes manejenlo como puedan. Yo les sugiero. Que los pongan a los dos de la misma forma. O crecientes o decrecientes. Y en general se los pone en forma decreciente. El más grande a la izquierda. Y los términos menores se van poniendo hacia la derecha. Eso por ahí es lo que más se estila en matemáticas. Y en la facultad siempre lo he visto así. Y en todas las materias lo he visto así. Así que si quieren acostumbrarse a ese método. Por ahí es mejor. Bien. Bueno. ¿Cómo hacemos? Hacemos la suma entre p y q. Ponemos el polinomio p. En este caso no hace falta ordenarlos. Bien. En este caso. Porque los vamos a sumar. Así que como vamos a buscar solo los que tengan cuadrados. Ya van a ver. Sumamos el polinomio p. Y le sumamos el q. ¿Ven? Ahí tenemos la suma de los polinomios. Ah, vos ya lo hiciste. Jordal. Dame un segundo que lo vemos acá. Bien. Entonces ahora terminamos de poner todos. Esto es como si fuera una sola suma. Si acá tuviésemos una resta. Le cambio el signo a todos los que están de este lado. ¿Ven? Pero acá no. Bueno. ¿Qué hacemos? Y tomamos términos iguales. x cuarta con x cuarta. ¿Dónde hay otro x cuarta? No hay. ¿Ven? Entonces me queda. La resolución es menos 3x cuarta. Como puso también Jord en su resolución. El que sigue. x cubo. No tengo más x cubo. Listo. Lo bajo como x cubo. Como solución. Después x cuadrado. ¿Tengo otro x cuadrado? No. Solamente tengo este. Lo pongo acá. Como solución. ¿Qué le sigue? La x. Tengo x. Sí. Acá una y acá otra. x más 2x. Me da 3x. Y lo pongo acá. ¿Y qué me queda? El término independiente. Menos 7. ¿Tengo otro término independiente? No. Listo. Menos 7. ¿Ven? Jord lo había hecho hace ratito y lo había salido perfecto. Muy bien. ¿Ven? Así se hace la suma. Se suman solamente los términos semejantes. Con la resta pasa lo mismo. No vamos a dar mucha vuelta con esto. La resta vendría siendo la suma del polinomio opuesto. ¿Lo ven acá? Esto es una expresión matemática. Pero si ustedes se acuerdan, el polinomio opuesto a q era el mismo polinomio en números pero con los signos cambiados. Entonces, sigue siendo una suma, pero nada más que q ya tendría que tener negativos. Bueno. Fácil. Por ejemplo, si tuviésemos estos mismos polinomios, el polinomio q, ¿en qué se transforma? Y yo le pongo menos el polinomio q con los signos con los que tiene. ¿Ven? Los mismos signos que tiene. Pero al resolver el paréntesis, el negativo le va a cambiar el signo a todos los que están adentro. A la x3 le va a cambiar el signo de positivo a negativo. Al 2x le cambia de positivo a negativo. Y al menos 7 le cambia de negativo a positivo. Una vez que ya tengo hecho esto, hago lo mismo. Busco los x cuartas, los combino, busco los x cubos, los combino, busco los x cuadrados, los x y los otros. Fíjense que me queda bastante similar, salvo que acá este 2x, que acá estaba sumando, acá está restando. Entonces, al estar restando, no se agrega con la x y no se sustrae. Menos 2x más x te queda menos x. Y ahí te quedó la respuesta. ¿Ven? Sencillo. Vamos a la multiplicación. Acá se pone un cachitín más interesante, pero igual es fácil. Tenemos estos cuatro polinomios. PDX, QDX, RX, SDX. Cada uno con sus términos. El primero es un monomio, el segundo es un binomio, el tercero es un trinomio y el cuarto vuelve a ser un binomio. ¿Bien? Hay distintos grados. El primero tiene grado 3, el segundo tiene grado 2, el tercero grado 3 y el cuarto grado 1. Son polinomios distintos. Y después me indican, hace P por QDX. Y lo que hacemos es poner el valor del polinomio P multiplicado el valor del polinomio Q. ¿No es cierto? ¿Cómo lo resolvemos? Hacemos distributiva. Todo este término multiplica a todo este término. Y fíjense, acá sí la parte de coeficiente se va a multiplicar. 3 por 2 me va a dar 6. Y también se va a multiplicar, o sea, la parte literal, X cubo por X cuadrado. Producto de potencias de igual base. Acuérdense, se suman los exponentes. Entonces, 3 más 2 te da 5. ¿Se entiende? Vamos al otro. 3X cubo por menos 3. Acá también incluye el signo. Multiplico la parte de los coeficientes, los números. 3 por menos 3 me da menos 9. Y ahora al tomar la parte literal, X cubo por X me da X cuadrado. Perdón, X cuarta. ¿Se entiende? ¿Alguien que no entiende eso? ¿Alguien no lo entiende? Perdón, no escuché. Bien. Vamos con uno un poquito más heavy. A ver, alguien que me está planteando algo acá. Todo claro, perfecto. Vamos con este. Q de X por R de X. Son los dos más grandes, digamos. Y fíjense, ¿cuántos términos tiene el primer polinomio? Q de X. Tiene dos. Dos términos. Bien. ¿Y el segundo cuántos tiene? R de X. Tres. Tiene tres. Por cada uno de estos términos, yo tengo que multiplicarlo. O sea, cada término de estos dos, tengo que multiplicarlo por este, por este y por este. En la distributiva. O sea que me va a quedar. Por cada uno de estos me van a quedar tres términos nuevos. Tres por este y tres por este. O sea que me van a quedar seis términos nuevos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo. Uno por dos te da dos términos nuevos. Dos por tres te da seis términos nuevos. Bien. Voy a volver. ¿Qué hago? Dos X cuadrado por X cubo. ¿Cuánto da? Por X a la quinta. Bien. Multiplico la parte del coeficiente. Dos por uno me da dos. Y lo literal, X cuadrado por X cubo, X quinta. ¿Bien? Dos X quinta. Dos X cuadrado por menos dos X. ¿Cuánto da? Menos cuatro X cubo. ¿Lo ven? Y dos X cuadrado por cuatro. Acá no tengo parte literal. Solo multiplico los coeficientes. Sería ocho X cuadrado. ¿Bien? Ahí está la primer parte. Con la segunda hacemos lo mismo. Este menos tres multiplicando los tres y me da esto. ¿Bien? Perdón. ¿Y ahora qué hago? Y lo sumo. Ya los tengo listos. Los tengo que sumar. Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos con el del grado mayor. X quinta. Listo. ¿Hay otro X quinta acá? No. Listo. Bajo directamente dos X quinta como parte de la solución. X cuarta. Vamos a buscar X cuarta. Acá. ¿Hay otro? No. Bajo menos tres X cuarta. ¿Qué me queda? Dos X quinta menos tres X cuarta. X cubo. ¿Qué le sigue? Vamos con este. Menos cuatro X cubo. ¿Hay algún otro? No. Listo. Aparte del dos X quinta. Del menos tres X cuarta. Le sigue el menos cuatro X cubo. Y el X cuadrado. Le sigue. Sí. Tenemos dos acá. Más ocho y menos seis X cuadrado. ¿Cuánto queda? Más dos X cuadrado. Y por último. El doce X. Fíjense. ¿Ven? A ver. Pará que están escribiéndose acá como locos. En esto no hay que completar, profe. No. No hace falta completar mil. En esto. Lo que sí, claro. Como dice Jorge. Que por ahí. Si te hace la vida más cómoda. Y querés buscar X quinta, X cuarta, X tres, X dos, X uno y X cero, digamos. Y alguno te llega a faltar, te vas a perder. Pero no, no, no hace falta. Listo. Bueno, vamos con el otro. Ahora multiplicamos tres. Yo les recomiendo hacerlo en dos pasos. Les recomiendo hacerlo en dos pasos. Hacer primero Q por R y después el resultado este por S. ¿No es cierto? Porque si lo quieren hacer todo junto, se atolondran. ¿Cómo tendría que ser todo junto? Este por este por este. Este por este por este. Este por el segundo por el primero. Este por el segundo por el segundo. Este por el tercero por el primero. Es un lío. Pero bueno, ya se van a acostumbrar. Háganlo como quieran. Yo lo haría así. ¿Resolvería primero estos dos? Como lo hicimos acá. Y este lo dejo aparte, digamos, sin tocar. Cuando tengo el resultado de este, lo multiplico recién ahora por este. ¿Cuál era el resultado de este? Era este que nos había dado. ¿Se acuerdan? Así que, en este caso, se nos simplifica bastante. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, yo le dije que quedé los de arriba, pero por S. Ah, bien, bien, sí. Bueno, ¿qué hice de acá? Ah, no lo he resuelto. Fíjense, el 8x cuadrado y el 6x cuadrado en menos 6. Es el resultado que está acá. Si yo hubiese puesto este valor, hubiera estado mejor. Pero bueno, esto es lo mismo que el resultado de estos dos. ¿Ven? Ahí están los dos paréntesis. O sea, acá ya tengo como si fuesen dos polinomios multiplicados. ¿Este polinomio cuál es? El S de X. Y este otro, ¿cuál es? Es la multiplicación entre Q de X y R de X. Bueno, ahí vuelven a hacer lo mismo. Este por este, este por este. La X multiplicado todos los términos. Y después, el 2 multiplicado todos los términos. ¿Bien? Bueno, ahí hice un paso de más porque lo volví a resolver a esto. Volví a sacarle el 8x cuadrado menos 6x cuadrado. Acá me quedó más 2. Bueno, ¿y ahora qué hice? Multipliqué la X por todo. Y ahora me falta multiplicar el 2. No, pero acá no está bien. El resultado no va a estar bien. Porque ¿qué tendría que haber hecho? Esto está bien hecho. Si yo multiplico por X, 2x quinta por X, ¿qué me da? 2x sexta. ¿Bien? Menos 3x cuarta por X, ¿qué me da? Menos 3x quinta. Y así, todo. Ahora tengo que multiplicar. A esto tengo que sumarle todo lo que faltan. Que serían 2 por 2x quinta. ¿Cuánto da? 4x quinta. ¿Ven? Acá. Y como tiene signo positivo y acá también, te va a dar más X quinta. Este por este. Y tenés que seguir sumando todos para acá. ¿Te van a quedar cuántos? Acá tengo 2. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Te van a quedar 10 términos en total. ¿Está bien? Bueno. Así es la multiplicación. Lo vamos a ver en ejercicios. Ahí tengo varios ejercicios hechos. Ah, que no les he sacado fotos. Así que ahora se los muestro. Bueno. La multiplicación. Como en abismo se puede hacer y tiene una lógica que respeta básicamente lo que es la multiplicación de los números algebraicos, de los números arábicos que nosotros conocemos. Por ejemplo, si yo tuviese que multiplicar 542 por... No. No. 542 por 84 sería. ¿Bien? Lo que hago primero es multiplicarlo por 4, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Es poner la ecuación así y después decir 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Más una que me llevé del 16, me queda 21. ¿Está bien? No lo multiplico por 8 todavía, lo multiplico por 4. El segundo paso es ahora multiplicar estos 542, sí, por el 8. Acá le he repetido el valor de arriba, pero en realidad estoy multiplicando solo por 8. Y te da 8 por 2, 16. Y bueno, te da esto. Y el tercer paso que es sumar los dos valores que te dieron. Pero no los sumás directamente, ¿te acordás cómo los sumabas? Y los que hiciste con el 4 los tenías... Empezaban en el 8 y este número cuando los sumás, el 6 empieza acá abajo en el 6. ¿Ven? Los tenías que correr uno para allá. Entonces el 8, 6 y 6, 1 y 3, 2 y 3 y 4. Así te queda. Bueno. Esa lógica, si yo la quiero aplicar a los polinomios... Esto se acuerdan, ¿no? Es una cosa bastante sencilla, no sé. Segundo grado, no sé en qué año lo vimos, en qué grado lo vimos. Sé que es una pregunta muy tonta, pero si se las hago, contéstenmela. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, tercer grado. Sí, 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 sí. Tercer grado. Esto es porque ahora lo podemos aplicar a los polinomios. Fíjense. Si yo tengo que multiplicar... Bien. Si yo tengo que multiplicar el polinomio A por el polinomio B, y el polinomio A es 3x cuadrado menos 2x más 1, y el polinomio B es x más 3, ¿qué puedo hacer? Hago algo similar a esto. Pongo acá arriba el polinomio A, acá abajo el polinomio B, multiplico por 3 y multiplico después por x. ¿Se entiende? Ahí lo tengo. Básicamente debes hacer una distributiva. Sí, también. Lo podés ver de varias formas. Bien. Ahí tengo como si... Fíjense el paralelismo con esto. Son como similares. Primer paso, multiplico el polinomio A por 3. O sea, 1 menos 2x y 3x cuadrado, lo multiplico por 3 a cada término. Y te quedan esos términos de ahí. El segundo paso, multiplico el polinomio A x por x. ¿Bien? Si lo multiplico por x, me va a quedar 3x cubo. El segundo término es menos 2x, multiplicado x me da menos 2x cuadrado. El tercer término es 1, multiplicado por x te da x. ¿Y ahora qué hacemos? El tercer paso es la suma de los dos. Pero ¿cómo se suman? En este caso sí se suman, también cruzados. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener que sumar los cuadrados con los cuadrados, los cubos con los cubos, los x con los x. ¿Bien? Los términos semejantes. 3 más 0 te va a dar 3, 6 más x te va a dar 7x, 9x cuadrado menos 2x cuadrado, te va a dar 7 positivo x cuadrado, y 3x cubo sumado 0 te da 3x cubo. Y ahí te queda el resultado. ¿Ven? También lo pueden hacer así. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Vamos, división. Para que estaba... Bueno, ¿saben qué? Los de los ejercicios, yo se los hice acá, los tengo en una hoja, el ejercicio 7, que es el que te hace suma y multiplicación, suma, resta y multiplicación, se los paso ahora en una foto, porque no los pude meter acá en la diapositiva. No sé por qué me olvidé de meterlo en la diapositiva. Se los paso ahora en la foto. Son muy sencillos. Igual, háganlo ustedes y corroborenlo con lo que yo les paso. ¿Bien? Bueno, en la división, presten atención acá. Para dividir polinomios es necesario que el dividendo sea de mayor o igual grado que el divisor. Y ya empezamos con palabras que no entendemos. ¿Qué es el dividendo? ¿Qué es el divisor? Por ejemplo, si yo les digo 15 dividido 7, ¿cuál es el dividendo y cuál es el divisor? 15 es el dividendo y 7 es el divisor. Bien. Si fuese una fracción... La primera viene. Bien. Si fuese una fracción, el dividendo sería el numerador y el divisor sería el denominador. ¿Está bien? ¿Cuánto es 15 sobre 7? 2,5. Está bien, pero en números enteros. 15 dividido 7. ¿Cuánto te da de cociente? Entero. ¿Cuántas veces entra 7 en 15, chicos? Ah, 2, 2, 2, 2. ¿Y te queda algún resto para llegar? Eso hasta ahí sí que no me lo acordaba. Sí, no, pero es que igual nosotros... Bueno, es que mi generación tuve una forma de ver la división y muy distinta a la de ustedes. En serio que es gracioso. Me ha pasado varias veces. Los pibes me dicen, profe, yo no lo vi así como lo vi usted. Pero bueno, traten de adaptarse a mi forma. Nosotros tenemos cuatro términos. Dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Bien? ¿Me siguen? Si yo divido 15 dividido 7, yo puedo decir, 15 dividido 7 me da 2 y me sobra 1. ¿Qué es que me sobra 1? Y, porque 2 por 7 me da 14 y me falta 1 para llegar al 15. En números enteros, yo no puedo dividir 15 en 7 y que me dé un resto igual a 0. No es exactamente 0. Se le dejó de escuchar. ¿En serio? No, yo lo puedo. Ahora sí, ahora sí. No, me parece que fue solo él. Ah, no, sí. A mí me acaba de aparecer un cartel en el medio. Su internet es inestable. Gracias. Su internet es inestable, sí. Espérate que ahí están escribiendo alguien al chat. A ver. Yo lo escucho. Ah, Emilia, sí. No, pero Emilia, no se hagan problemas. Chicos, cuando ustedes se conectan, si les cae internet, se conectan de nuevo. No se haga ningún problema. No me pidan disculpas por eso. Al contrario. No, no. Si yo lo que quiero es que estén conectados, no que no estén conectados. A mí no me jode aceptarlos 20 veces. Si total, la culpa no es de ustedes. A no ser que estén tonteando. Que se están escuchando. A ver, aquí en Aguocito. Y cada tema que escuchan se vuelven a conectar. No, así no. Gracias, profe. De nada. Bueno. Fíjense acá todos los términos que están. ¿Ven? Dividiendo sería la D mayúscula. Divisor, la D minúscula. Cociente, la C. Y resto, la R. Ahora lo van a ver gráficamente y se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo les digo, con este ejemplo del 7. Yo tengo 15 y lo divido en 7. Tomando solo números enteros, yo digo, bueno, no puedo dividir. No me da exacto el número. Pero bueno, yo les digo, 15 dividido en 7 da 2. Y me sobra 1. Entonces, el dividendo es 15, el divisor es 7, el cociente es 2. Que es lo que, las veces que entra el divisor en el dividendo. Y el resto es 1. ¿Se entiende eso? Bueno. Ahora lo vamos a ver. Así. A a la X sería el dividendo, ¿no es cierto? B a la X. B de X sería el divisor. C de X sería el cociente. Y R de X el resto. Lo que acá le han puesto letras, ¿ven? Acá sería 15 dividido 7. ¿Cuánto es? 2 y de resto 1. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bien. Bueno. Entonces, tenemos el polinomio. Acá estamos hablando de polinomios. Entonces, A de X es un polinomio, que es el polinomio dividendo. Tenemos el polinomio divisor, que es B de X. Tenemos el cociente, pero polinomio cociente. Ojo que el polinomio cociente puede ser solo un número. Puede ser el término independiente de alguien. ¿Se entiende? No tiene por qué tener X. Pero no deja de ser un polinomio como concepto. Y el polinomio resto. ¿Está? Bueno. Cuando en una división entre números el resto es cero, este resto, se dice que el dividendo es múltiplo del divisor. Por ejemplo, 4, no, 4 no. 6 dividido 2, ¿cuánto es? 3. ¿Qué resto tiene? 0. 0. ¿Bien? Entonces, 6 es múltiplo de 2. ¿Se entiende? Bueno, acá lo mismo con los polinomios. Cuando A dividido B me da C y de resto me da cero, se dice que A es múltiplo del polinomio B. ¿Bien? Dos o tres reglitas para los polinomios, para la división de polinomios. Y aquí sí presten atención porque esta parte es importante. ¿Debemos ordenar los polinomios? Ordenarlos. Dividendo y divisor. Y completar el polinomio dividiendo con ceros en caso de faltar alguna de las potencias intermedias de la variable X. ¿Cómo nos ordenamos? De izquierda a derecha en orden decreciente. Entonces, el término que contenga el orden mayor va siempre a la izquierda. ¿Claro? ¿Está claro eso? Sí. Sí, sí. Bien. Segundo. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Este resultado será el primer término del cociente. Lo vamos a ver con un ejemplo y lo van a entender súper. Pero es primer término del dividendo dividido el primer término del divisor. Y esto lo pongo acá en el cociente. ¿Ve? Ignacio pregunta si en la división el polinomio no está completo hay que completarlo. Sí. Hay que completarlo. Si no tiene, por ejemplo, X cuadrado, ustedes le agregan 0X cuadrado. Bien. Solo el dividendo. Exacto. Este, el de acá. El A de la X. El A de X. Bien. Multiplicar el primer término. Bueno, mirá. Esto se lo voy a dejar porque explicarlo es más fácil con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Ustedes, yo como se lo voy a pasar a esto como en PDF, lo van a poder ver. Pero igual está en el apunte todo esto, chicos. Tenemos dos polinomios. Fíjense. 4X a la quinta más 2X al cubo menos 3X cuadrado menos 5. El segundo Q de X es X cuadrado menos 2X más 1. Bien. Vamos a dividir P dividido X. Q, ¿no es cierto? Si P, fíjense, está ordenado. Está ordenado, pero incompleto. Bien, pero incompleto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Completarlo. ¿Cuáles son los términos que le faltan? X4 y X a la cuarta y X a la 1. Y X a la 1. Entonces ponemos 0X a la cuarta y 0X a la 1. ¿Está bien? Muy bien. Ahí lo tienen completo. ¿Ven? X5, X4, X3, X2, X1 y sin X o lo que sería lo mismo que X0. Hasta ahí estamos. Lo dividimos. por el otro polinomio. Entonces, ¿qué nos decía? Tomamos el primer término del dividendo. ¿Cuál es el primer término del dividendo? 4X a la quinta. 4X a la quinta. Y lo divido por el primer término del divisor. ¿Cuál sería? X a la 2. 4X a la 2. ¿Cuánto sería? 4X a la quinta dividido X al cuadrado. 4X a la 3. 4X a la 3. Muy bien. Primero les voy a ir preguntando. Después los voy a ir haciendo yo rápido para que no nos demoremos mucho. Pero fíjense. Tomamos este término, lo dividimos entre este término y el resultado lo ponemos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de estos tres términos por este y los colocamos acá abajo. ¿Ven? Con una salvedad van a ir con el signo contrario. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque lo que me dé de resultado acá yo debo restar esto que va a quedar acá arriba de lo que está abajo. Entonces, para no hacer una cuenta que esto es menos lo otro, directamente lo voy poniendo con el signo contrario. Por ejemplo, 1 por 4x cubo, ¿cuánto es la respuesta? Menos 4x cubo. Claro, por ahora es 4x cubo, pero yo tengo que colocarlo con el signo contrario. Menos 4x cubo. ¿Está bien? Menos 2x por 4x cubo, ¿cuánto es? Menos 8x a la cuarta. Pero como tengo que ponerlo con el signo cambiado, no negativo, cambiado, al tener signo negativo pasa con signo positivo. ¿Bien? ¿Y cuánto sería este por este x cuadrado por 4x cubo? ¿Cuánto sería? Menos 4x a la quinta. No, 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 pero no le cambien el signo todavía. ¿Cuánto es la quinta? Claro, 4x a la quinta. Ahora, como tengo que ponerlo con el signo cambiado, sí, le pongo menos 4x a la quinta. Yo, a ver, si los voy haciendo así despacio, porque yo sé que hay gente que esto ya lo entiende bien y por ahí se aburre porque voy despacio, pero imagínense que haya algún compañero, 1, 2, 10, 20 personas que no entiendan. Entonces, bueno, necesito ir despacito. Bien, recapitulemos. Tomamos este primer término, lo dividimos por este término. Nos da un resultado que lo colocamos acá. A este resultado multiplicamos cada uno de los términos del divisor y los vamos colocando donde corresponda su donde corresponda su término, digamos, su grado. 4x cubo por 1, 4x cubo. ¿Dónde lo voy a poner? Acá, 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 no, justo debajo del x cubo. Bien, lo pongo pero le cambio el signo. O en realidad, primero, yo lo que hacía antes era, hacía toda la multiplicación y después le cambiaba el signo. ¿Y por qué me daba cuenta? Porque yo tengo que eliminar este último término y al multiplicar 4x cubo por x cuadrado me queda 4x quinta pero igual signo que esta. Entonces digo, acá le tengo que cambiar el signo y le cambié el signo a este, al de al lado, al de al lado y todo. No importa cómo lo hagan. La cosa es que nos queda así. Los valores que ustedes me dijeron pero con los signos cambiados. ¿Qué se hace ahora? Se suma básicamente, algebraicamente, este más este. Esto también, no, solamente los x cubos. Hasta acá, hasta donde da. ¿Bien? En el apunte sale que le bajan esto por acá, yo no lo complico. Yo lo hago como lo hacíamos en la división vieja. x cubo con x cubo, x cuarta con x cuarta y x quinta con x quinta. 2x cubo menos 4x cubo ¿cuánto da la respuesta? Menos 2x cubo. Menos 2x cubo. 0x cuarta más 8x cuarta. 8x cuarta. Bien. 4x quinta menos 4x quinta. 0x quinta. Listo, es cero. Esto no lo voy a poner. Entonces, fíjense la respuesta. Ahí está. ¿Ven? Acto seguido, ¿qué hago? Bajo el menos 3x cuadrado. Digamos, el término que viene siguiente acá. Lo pongo ahí. ¿Ven? Y ahora hago lo mismo. Tomo el primer término de acá, lo divido por este y lo pongo acá. 8x cuarta dividido x cuadrado me da 8x cuadrado. Positivo, porque no le tengo que cambiar el signo ahí. Solamente se lo cambio cuando lo multiplico acá. Entonces, este lo multiplico por este, lo multiplico por este y lo multiplico por este, los pongo acá y les cambio el signo. Siempre tienen que tener en cuenta que acá al último te va a quedar el mismo término que tenés acá, pero cambiado el signo. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Se entiende el método? Bueno, ¿Hasta dónde llegamos con esto? Hasta que ya no pueda dividir el primer término de acá, no lo pueda dividir por esto, porque sea más chico. Entonces, vamos a seguir. De esto sacamos la cuenta. Ahora, esto se va, esto te da más 16 menos 2, te da más 14, menos 3 menos 8, te da menos 11. Y ahí está. ¿Ven? Tomo el primer, ah, perdón, bajo el 0x. ¿Bien? Tomo el primer término de acá, lo divido por esto, 14x cubo dividido x cuadrado. ¿Cuánto me da? 14x. 14x. Bien. 14x. Y hago lo mismo, pim, pim. No importa que acá no tenga nada, que tenga 0x, ¿eh? No importa, yo estoy sumándolo. Menos 14x más 0x, ¿Cuánto es? Menos 14x. Perfecto. 14x al cubo, muy bien, Nico. Entonces, ahora hago de nuevo la cuenta, esto se simplifica, y acá que te queda, menos 14, y acá que te queda, más 17, x cuadrado. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Qué me falta? Bajar este 5, que lo tengo acá arriba. Pongo acá abajo. Tomo el 17x cuadrado y lo divido por x cuadrado. ¿Cuánto es la respuesta? 17. ¿Ven? Y ahora hago lo mismo, este por este, este por este, este por este, le cambio el signo y lo pongo acá. Y ahí va. Hago la última cuenta, y que me queda, menos 5, menos 17, es menos 22, menos 14, menos 34, 20 positivo. ¿Se entiende? Ahora, seguimos. ¿Yo puedo tomar 20x y dividirlo por x cuadrado? Y no, ya no puedo seguir, porque es más grande el orden del divisor que el del resto, digamos, ¿no? Entonces, ahí tengo que terminar, ahí termina el ejercicio. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si está bien hecho. Recuerden el ejemplo que yo les di del 15 dividido 7, es 2, y me da 1 del resto. ¿Bien? ¿Dónde iría el 15? Acá. ¿Dónde iría el 7? Acá. ¿Dónde iría el 2? Acá. ¿Y dónde iría el 1? Acá. ¿Sí? Fíjense, 2 por 7, 14, más 1, 15. O sea, esto, esto, el dividendo va a ser igual a la multiplicación del divisor y el cociente más el resto. ¿Se entendió eso? Yo no entendí. Sí, profe. Ahí está resto y cociente. Recién ahora están apareciendo estos vagos, no querían trabajar. Querían ahí... Profe, ¿puedes repetir? No entendí. ¿Qué parte no entendiste? Decime. La última parte de la multiplicación. Bien. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado de que estos se dividían en dividendo? Este polinomio que está acá es el polinomio dividendo. Este polinomio se llama divisor. Este polinomio ¿cómo se llama? Cociente. Y este polinomio se llama resto. Si yo tuviese la cuenta anterior la que les dije de ejemplo 15 dividido 7 me da 2 y me sobra 1 el 15 sería el dividendo. 15 acá dividido 7. ¿Bien? ¿Te lo imaginás hasta ahí? Sí, esa parte sí la entendí. Bueno. Te da 2 y te resta 1. Entonces el dividendo o sea todo este valor va a ser igual a la multiplicación entre el divisor el cociente y sumándole el resto. O sea 1 más 2 por 7 ¿Cuánto te da? 2 por 7 14 más 1 te da 15 o sea todo esto te da igual que esto. Y en este caso es exactamente igual. Si yo multiplico este polinomio que en este caso este polinomio se llama divisor por el polinomio cociente y a esa multiplicación le sumo el polinomio resto me tiene que dar el polinomio dividendo. Bien. Ahora lo vemos. Me quedó esto acá bueno el de Ruffini. Fíjense revisen como era 4x quinta 2x cubo menos 3x cuadrado menos 5 es el polinomio dividendo. El divisor x cuadrado menos 2x más 1 ¿Bien? Y el otro 4x cubo bueno más o menos están ahí. ¿Cómo hago? Acuérdense divisor por cociente más resto te da el dividendo te da el dividendo ese sería ese es el cociente a ver para mí ya me perdí sí es el cociente 4x cubo cociente por divisor bien eso ahí me faltó un paréntesis acá debería ir un paréntesis entre esos porque es esta multiplicación luego sumado al resto ¿Bien? Todo eso aquí es igual al polinomio dividendo así lo pueden comprobar tendrían que hacer esta multiplicación y a ese resultado le tienen que sumar este polinomio y les debería dar todo esto ¿Bien? para que les dé perfectamente ustedes me dirán no pero profe mire acá no tiene x y acá sí tiene x sí pero cuando ustedes multipliquen y sumen se van a dar cuenta que no que probablemente acá les dé menos 20x y al sumarle el 20x les va a dar cero por eso no van a tener x acá háganlo háganlo comprobanlo ustedes mismos ¿Bien? Esa es una división larga tradicional y esa división se da siempre la tienen que hacer cuando tienen polinomios que son divisores como este que tienen que no son binomios y que tienen un grado más que x a la 1 cuando tienen divisores que son binomios y la x está elevado a la 1 ustedes pueden aplicar la regla de Ruffini que es muy sencilla la regla de Ruffini y le soluciona un montón de toda esa cuenta ya van a ver que es muy fácil fíjense cómo es la regla de Ruffini esta regla nos ayuda a resolver más rápidamente divisiones de un polinomio entero entre un polinomio de la forma x menos a y esto es importante que lo tengan en cuenta porque Ruffini entiende que el polinomio es x menos a y ya vamos a ver qué significa que sea menos a pero fíjense tiene que ser un binomio y x no tiene que tener tiene que tener coeficiente igual a 1 y tiene que tener exponente igual a 1 bien yo puedo tener un binomio por ejemplo 2x más 2 pero tengo un coeficiente asociado a la x que es el 2 ese que está allá adelante yo tengo que eliminarlo a ese coeficiente para que me quede para adaptarlo digamos ahora vamos a ver cómo lo hacemos bueno consiste en trabajar con los coeficientes de dividendo y divisor para hallar los coeficientes del cociente y el resto a qué nos referimos cuando hablamos de coeficientes a los números que acompañan la x exacto son los números que acompañan la parte literal que le decimos en el polinomio p de x cuáles serían los coeficientes por ejemplo 4 2 menos 3 menos 5 muy bien 4 más 2 menos 3 menos 5 ven que hay el coeficiente de quien se lleva el signo perfecto vamos a suponer que tenemos estos dos estos dos polinomios p de x y q de x p de x es 4x quinta ah miren es el mismo que el que teníamos allá arriba que groso 4x quinta más 2x cubo menos 3x cuadrado menos 5 fíjense la forma la metodología para hacerlo porque una vez que aprenden la metodología después hace muy fácil el segundo polinomio es x más 1 bien para ponerlo en términos de lo que acepta Ruffini nosotros podríamos entender que al tener un positivo es lo mismo que sería x menos menos 1 bien para que nos termine dando un más 1 ¿por qué lo ponemos de esta forma? porque Ruffini reconoce x menos a y es el a el que ocupa después entonces tenemos que saber cuánto vale a si acá tenemos más 1 a va a valer menos 1 no sé si me explico esto en los términos que Ruffini nos pide que tomemos el binomio son binomios de x menos a cuando por ejemplo si yo tengo x menos 4 ¿cuánto vale a? 4 4 positivo es muy fácil verlo Ruffini dice el binomio tiene que ser x menos a y yo le estoy diciendo x menos 4 ¿cuánto vale a? 4 ¿bien? si yo les digo x menos 1 ¿cuánto vale a? 1 positivo ¿bien? pero si el el signo es es inverso a va a ser de signo negativo si por ejemplo yo les digo x más 4 ¿cuánto va a valer a? menos a menos 4 va a valer como x más perdón x menos 4 a valía 4 en x más 4 a vale menos 4 esa parte es importante que la entiendan denle vueltas denle vueltas al asunto acá está muy bien explicado yo tengo que expresarlo en los términos que Ruffini me pide o sea x menos a ¿cómo expreso x más 1 en los términos de Ruffini? y menos menos 1 eso me daría la respuesta positiva pero también me permitiría entender cuánto vale el término a de Ruffini que sería menos 1 eso tienen que sí milagro bueno es una cosa medio es recontra fácil pero agarrarlo la primera vez siempre es difícil mira fíjate acá si dice q de x x más 3 por ejemplo y yo tengo que pensarlo en términos de x menos a ¿cuánto crees que vale a de este x más 3? ¿cuánto debería valer a para que esto se exprese como x más 3? el valor de a va a ser el mismo valor del número que está acá seguramente 3 el tema es el signo bien ahí está el quit de la cuestión bien también lo puedo explicar así sí lo que pasa que al tener solo este recurso bien Naum creo que fue bien Naum sí gracias Naum está muy bien explicado como hiciste lo que pasa que si tuviera un pizarrón lo haría así de esa forma pero como no lo hice así ya está este coso editado qué sé yo tendría que volver a hacerlo bueno fíjense lo siguiente lo que él dice despejen la x ¿cuánto te da? si paso el 3 para el otro miembro te da menos 3 bien es lo que te da bueno una vez que encuentran a este valor de a ¿qué hacemos? tomamos los coeficientes del polinomio dividendo ordenado ordenado en forma decreciente y en forma completa ahí tenemos que completarlo ¿qué nos estaría faltando acá? el x cuarta y el x ¿no es cierto? los términos x cuarta y x bueno ponemos así hacemos dos líneas y ponemos los coeficientes ordenados y completos fíjense el más grande ¿cuál es? el del orden más grande 4 va acá primero ¿qué le sigue? x cuarta ¿tenemos x cuarta? no entonces va un 0 ¿qué le sigue? x cubo ¿tenemos x cubo? sí ¿cuánto es? 2 2 ¿qué le sigue? x cuadrado ¿tenemos x cuadrado? sí ¿cuánto es? menos 3 menos 3 va con signo y todo ¿ven? ¿tenemos x? no 0 término independiente 5 hasta el término independiente ponemos ¿ven? todos los coeficientes acá vamos a poner a ¿cuánto era que nos había dado a en el ejemplo que nos daba el problema? menos 1 ¿no es cierto? bueno acá menos 1 y fíjense la mecánica ¿cómo es la mecánica de todo esto? al primer número al primer coeficiente lo bajo directamente acá ¿no? lo bajo directamente acá o sea que me va a quedar 4 después con este número ¿qué hago? multiplico este número por este ¿cuánto me da? menos 4 ¿no es cierto? ¿y dónde lo coloco? justo debajo de la segunda columna ahí no abajo de la línea sino arriba pero justo en la segunda columna ¿se entiende? este lo bajo a este lo multiplico por este y este lo pongo en la segunda columna ¿y ahora qué hago? hago una suma algebraica 0 menos 4 ¿cuánto da? menos 4 y lo pongo ahí ¿ven? hago lo mismo ahora con este menos 4 por menos 1 4 positivo lo pongo ahí 4 más 2 6 ¿bien? con este hago lo mismo 6 por menos 1 menos 6 menos 3 menos 6 menos 9 ¿ven? este lo multiplico por este menos 9 por menos 1 te da 9 positivo y a este lo sumo con este 0 más 9 te va a dar bueno 9 positivo debería dar acá olvídense de este bien 9 por menos 1 menos 9 ahí está bien y menos 9 menos 5 ¿cuánto nos da? menos 14 ¿se entendió la mecánica? ¿hasta ahora? sí profe bien ¿los demás ahí entendieron? o mejor ¿hay alguien que no haya entendido la mecánica de esto? sí profe entendí bueno Mili ¿entendiste? habiendo entendido por ahí lo del A ¿esto se entendió también? buenísimo volvemos atrás y mi perro está como se quiere morfar a alguien volvemos atrás tenemos ya puestos los tango sí tenemos también ya puestos los coeficientes del polinomio dividendo corto ordenado y completo ordenado en forma decreciente y completo bien el primero que hacemos lo bajamos acá sin tocar nada ahora ¿qué hacemos? los que estén acá los multiplicamos por este y lo ponemos en la columna siguiente y los sumamos con el de arriba los sumamos es una forma de decir después si tienen signo negativo bueno nada se van a restar pero se suma algebraicamente bien entonces 4 por menos 1 me da menos 4 menos 4 más 0 me da menos 4 menos 4 por menos 1 me da 4 positivo 4 positivo más 2 te da 6 positivo 6 por menos 1 me da menos 6 menos 6 menos 3 menos 9 menos 9 por menos 1 9 positivo 0 más 9 te tiene que dar 9 positivo ahí ahí me equivoqué 9 positivo, menos 1, menos 9 menos 9, menos 5 menos 14 ¿Y qué hacemos con esto ahora? Bueno, sabemos que el último número es el resto Ese es el resto de la división que vendría siendo acá este el resto ¿Ven? El resto Y los otros coeficientes los otros números son los coeficientes del polinomio cociente del polinomio resultado, digamos ¿Y cómo lo construimos? Así Este es el término independiente Este es el cociente cociente no, perdón el coeficiente del término a la X Este es el coeficiente del término a la X cuadrado Este es el coeficiente del término a la X cubo y este es el coeficiente del término X cuarta ¿Y cómo sé que llega hasta X cuarta y no hasta X3 o hasta X8? Bueno Empiezo por el primero X a la 0 X a la 1 X a la 2 X a la 3 y X a la 4 ¿Ven? Entonces Una pregunta Sí En el apunte sale como que el coeficiente o sea pone el resto también en el coeficiente como como el término sin X digamos Lo pone así en el apunte No sé por qué No Está así Mirá En el apunte esto lo saqué de la punta Coeficientes del cociente por lo que el cociente es el polinomio CDX 4X cuarta menos 4X cubo más 6X cuadrado menos 9X más 9 Acuérdense que este este menos no va no está bien puesto Ahí ¿Ven que coinciden los coeficientes que tengo en la regla de Ruffini con los coeficientes del CDX y acá abajo Y 14 es el resto Es un polinomio resto Ya les decía recién Ese no tiene X pero no importa Es un polinomio que solo es su término independiente No deja de ser un polinomio ¿Bien? Entonces ¿Cuál es el polinomio dividendo este PDX? El divisor es de donde yo saco la A digamos que sería este X más 1 El cociente vendría siendo este resultado y el resto vendría siendo este ¿Se entendió? Con esto ya pueden hacer varios ejercicios y yo les recomiendo que Ruffini si se acaban los ejercicios del apunte busquen ejercicios de Ruffini en otros lugares y ensayen por ejemplo si el polinomio Q en vez de ser como este solamente que este ya tiene un poquito de dificultad porque tiene signo positivo que si tiene por ejemplo 3X ¿Qué harían para dejarlo de esta forma? X menos A Deberíamos dividir los dos por tres por ejemplo ¿Se entiende? Si yo divido 3X por 3 me queda X pero también tengo que dividir 3 3 dividido 3 que me queda 1 o sea X más 1 Bueno y así traten de ejercitarse un poquito con esto yo les paso ahora el ejercicio 7 resuelto que son hasta el I están todos resueltos uno abajo del otro después les sigo haciendo las resoluciones y se las paso bien por ahora esto sería toda la clase Sí Paula les voy a dar los ejercicios resueltos de todos modos no tengas problemas Dale bueno los dejo acá y seguimos seguimos el viernes que viene ¿Sí? Vamos a con